Estamos en verano y todos estamos muy concienciados de cuidar adecuadamente nuestra piel, pero ¿y qué pasa con nuestro cabello? No podemos olvidarnos de nuestro pelo. Hola, soy Eduardo López-Brown, director de Clínica y MEMA de Madrid y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos. Y hoy quiero daros algunos consejos para mejorar el aspecto de vuestro pelo en verano y para prevenir los daños que conlleven una caída excesiva en el otoño. En primer lugar, una higiene capilar correcta, un lavado diario del pelo, sobre todo después de bañarnos en el mar para retirar la salitre o en la piscina para evitar el cloro que siga dañando nuestro pelo. Utilizaremos un champú suave de uso frecuente, posteriormente con la toalla retiraremos la mayor cantidad de agua posible, dejaremos secar el pelo al aire o si quieren utilizar secador, háganlo a distancia del pelo y con aire templado. Si no necesitan, en segundo lugar, apliquen una mascarilla, un serum, un acondicionador que recupere la hidratación de su pelo, el brillo del mismo. En tercer lugar, protejanlo del sol, si es necesario utilizando aceites o seros que lleven un protector añadido. En cuarto lugar, si ya han empezado a sufrir los problemas de alopecia, la densidad de pelo ha disminuido o ya tienen poco pelo como es mi caso, no duden en utilizar una protección física, un sombrerito, una gorrita y si no es posible el spray o la crema con la protección adecuada. Eviten, por supuesto, la realización de maniobras o aplicación de productos de peluquería y a continuación no se vayan a la playa con la cutícula abierta que favorece el daño del sol. Una dieta equilibrada, un descanso adecuado harán que luzcan un pelo sano, un pelo brillante, que eviten dañarlo en verano y sufrir las consecuencias de ese daño en forma de caída excesiva en el otoño. Una vez más, encantado de compartir estos consejos con todos estos seguidores que cada día son más fieles y yo les espero muy pronto con un nuevo videoblog, con un nuevo videoconser. Hasta pronto.